hola hola hoy les traigo una huernia nueva esta es la huernia lychee su floración es muy llamativa me encantó tiene como delineados tiene pequitas tiene ese como relieve son como pelitos lo único que no me gustó mucho es que ocupa bastante espacio la planta parece siempre tiolada se estira se alarga como una liana y parece tiolada sinceramente parece tiolada es más yo pensé que le faltaba más claridad más solo algo y no lo intercambié y preguntando a la dueña me dice que no no es así la planta así que nada en un lugar bien resguardado para que no lo toquemos también pero acuérdense estas plantas son colgantes son todas lindas todas lindas pero tenemos que tener cuidado de no tocarlo o moverlo porque se nos puede caer o volar el gajerío que tiene yo tuve que hacer malabares para grabarlo me las apañe la tengo en la maceta 7,5 las cuadradas la más chiquita son 7,5 hay otra cosa los tallos como son tan alargados y tan tiernos también tener cuidado con el exceso de agua porque lo podemos o sea exceso de agua y humedad al tallo el tallo se nos puede llenar de manchas negras que son hongos acá le suele llamar muerte negra porque eso va comiendo consumiendo la planta y los mata en mi caso no tengo ese problema de que me los mate mate porque yo lo controlo con azufre en polvo le agregó o sea hago en el agua normal le agregó en un litro o en más un poquitito de azufre en polvo y cuando queda un color medio almíbar un poquitito clarito y le rocío o si no preparo como una mini pasta así ya de color leche con el pincel o con el dedo lo pasan donde justo está ese hongo no los pongo al sol porque el azufre quema más el sol quema es muy potente el azufre otro otra manera que usan otras personas que vi es el mamorita o algo para el hongo hace como una pasta y lo pasan ahí para curarlo cuando están negro es que el hongo está haciendo acción está vivo cuando está marrón es como cuando se lo cortamos y se cicatrice que una corteza marrón bueno ahí se nos curó de lo largo que eso le dio una rama y una flor vamos a ver si sigue ramificando más o si queremos que ramifique más y tenemos coraje podemos ir cortando dejamos a las axilas que son esas puntitas para que rebrote por ahí y el corte dejamos cicatrizar con azufre o sea le ponemos en la herida y retiramos una vez seca plantamos en este caso si quieren no dejan cicatrizar no pongan la herida en sustrato puro pongan la mitad de la rama y apóyele nomás a la tierra lo pisan con una piedrita o lo agarran con algo para que no se mueva de lugar así la planta al sentir la humedad en donde usted apoyen va a enraizar bueno espero que le haya gustado esta es la guberna lichi una nueva de mi colección hasta la próxima